Hasta ahorita en la mañana me callo el 20 y digo, bueno, ¿por qué? O sea, me callo el 20 de que el amor andaba muy Sergio el bailador. Amigos, en esta sale Orion, este Atlas, perdón. ¡Ay, ay, ay, ay! La velocidad de la average de 199.4 miles per hour es Atlas. Todos queremos ver una sonrisita. No. Amigos, ya llegamos aquí a casita y ya saben, me acaba de dar el mal del puerco. Hola, buenos días, Lilictubers. Ya estamos en sabadito por estos rumbos. Ya estamos en sábado, amigos. Vamos de salida. Me agarran ya con un pie casi afuera. Y ya va a apagar la luz. La chamarra de Arles la agarras porque ya tengo mi café. Este, amigos, ya vamos, ya vamos a lo de la carrera. Son las 9 y media, pero les digo que ya, ya nos vayamos porque quiero agarrar un buen lugar para grabar y todo ese rollo. Y que ya les cuento que me fui. Y no lo van a creer porque ni yo me la creo todavía. Me fui al gimnasio a las 6.15. 6.15 de la mañana con mi amiguita Jessica. Y les cuento que fue un sacrificio para mí hacer esto. Porque yo ya sabía que la carrera era a las 10 y yo le dije a Jessica. Él ya me decía a las 6 y media. Y yo le dije, no, no, a las 6 porque este, yo no quiero venir con carreras. Me tengo que bañar y que no sé qué y todo ese rollo. Espérenme tantito, déjenme abrir. ¿Qué, mi amor? Voy a cerrar la puerta, Ryan. Uy, se me anda cayendo el café. Uy, mi amor, tienes un desmadre aquí. Ay, no. Ay, espérame, espérame que no te escuché nada, mi amor. ¿Qué dices? Olvídalo. No, perdón, mi amor. Es que me estoy subiendo al carro. No, ya sabes que a Aris no le gusta que prendas el carro cuando él todavía no se sube. Es que... Y les digo que este... Y yo le dije, voy a poner todas mis alarmas. Puse mi alarma, pero no me desperté, amigos. Me desperté porque ya a las 6, 5 me marco. Y se los juro que, miren, me desperté a las 3. Luego me desperté como a las 4 con el temor de quedarme dormida. Y le dije, no, y yo, mande mi amor. Sí. Y yo veía mi teléfono y me aseguré que mi alarma estuviera puesta. Y sí, yo no sé qué pasó, pero no me desperté. Cuando ella llegó fue porque me llamó. Y yo dije, no, es que no le puedo quedar mal, ¿no? Porque yo fui la que no a las 6. Entonces ya agarré y que le contesto yo con mi voz. Pretendiendo que mi voz no se escuchara de que estaba dormiendo. Sí, este, ya, ya voy. No, me levanté, pero así rapidísimo. Me lavé la cara, los dientes, me vestí. Y nada más me jaló una sudadera. Hacía un buen de frío, amigos. Pero bueno, nos fuimos a esa hora al gimnasio. Regresé a la casa como a las 8. Y me bañé y miren, ya desayunamos. Nos hizo el amor un desayuno súper delicioso. Huevito con tocino. Pero ahorita ya vamos a la carrera. Y cuando regrese tengo un montón de cosas que hacer, que hacer, que hacer, que hacer, amigos. Porque hay un verdadero desastre en la casa. Otra cosa, déjenme pongo mi cinturón antes para que yo les siga chismoseando. Resulta que ayer, que es el video anterior, en el que ya vieron anterior, que era este, resulta que yo me voy al gimnasio y el amor ese fue con sus amigos. Y tenía a los nenes allá. Y luego regresamos a la casa a la misma hora, como a las 10. Y el amor pone el juego este que compró de donde es de bailar. Y yo estaba, vamos a bailar. Y yo, al momento, yo dije, no, pues a lo mejor lo está haciendo porque los nenes estaban un poco tristes. Porque me dijeron que los otros niños no estaban jugando bien con ellos, ¿no? Entonces yo dije, yo creo que los que les quieren levantar el ánimo. Y no, que vamos a bailar y que no sé qué. Y estaba, y digo, amores, te rayaste, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Tacaste tus mejores pasos? No sé. ¿Y saben qué? Muy profesional. Y lo peor es que nos ganó a Ryan, a Adles y a mí. A los tres nos ganó en el bailongo, amigos. De hecho, si me siguen en Instagram, ahí les enseñamos los bailongos que nos echamos. Y hasta ahorita, en la mañana, me callé el 20 y digo, bueno, ¿por qué? O sea, me callé el 20 de que el amor andaba muy Sergio el Bailador porque andaba borrachón. Sí, andaba borrachón porque ha traído unas chelas encima. ¿Verdad, papi, estaba de borracho? Borracho, borracho, así cayéndose, no, mi amor. Pero sí se tomó sus chelas allá con Pache. ¿No lo viste tomar chelas? Oh, sí. ¿Verdad? Entonces ya, el amor, con tres cervezas, amigos, ya empieza a calentar el cuerpo y ya va. Mírenlo, mírenlo. Entonces yo tenía una risa en la baile y dije, ay, qué mesa. ¿Cómo no me cayó el 20 ayer en la noche? No, pero nos dimos una divertida. Ya nos dormimos tarde, amigos. Ya nos dormimos tarde. Pero nos las pasamos muy bien ahí. Los cuatro atletas casi no bailó. Nada más bailó, de hecho, una porque estaba cansado y todo ese rollo. Pero ya, bueno, ya que les está bien, les dije todo esto. Ahora sí, ahorita nos vemos en la carrera para ver. Ojalá los chonguitos y que ganemos, amigos. Es que valga la pena todo ese tiempo que gastamos en arreglar el carro de Atlas. Amigos, ya llegamos y les juro que hace un frío terrible. O sea, terrible. Cuidado, hay hasta en algunas partes del piso hay hielo. Y uno se tiene que andar con cuidado porque te puedes resbalar. Miren, aquí pusieron como sal por si nevaban. Uy, creo que sí llegamos temprano. A ver. Ya llegamos, amigos. Miren, ya llegamos. Qué emoción. Vamos a agarrar un buen lugar, creo yo. A ver. A ver. Miren, vamos a ver. Híjoles, no, no hay buen lugar. Amigos, sí, alcancé un lugarcito aquí enfrente. Ojalá y sí. ¿Estás emocionado? ¿Vamos a ganar? Sí. ¡Yay! Sí, se puede. Si no ganamos, por lo menos nos divertimos. Tuvimos nervios de ver si ganábamos o no. Pero bueno, ya estamos aquí, amigos. Ahora esperar, esperar. Porque es hasta las 10, son como 9.45. Llegamos súper temprano. Miren, creo que estos son los premios que les van a dar a los que ganen, amigos. O Ryan me acaba de decir que ojalá y gane. Miren, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Y estos no sé de qué son, pero también se ven bonitos. Miren, ay, qué emoción. Miren, amigos, ya toda la gente que se juntó para la carrera. Sí, hay bastantes, ¿eh? Es bonito ver que toda la gente participe con sus hijos. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, hasta se sentaron en el piso, como yo. Sí, ¿verdad? Sí. O Ryan ya está súper preparado con palomitas y su bebida y todo, ¿eh? También atlecitos, anda por allá, miren. Ay, ¿dónde está? Amore, diles hola. Hola. Amigos, ya van a comenzar. Ahorita están los leones y los tigres aquí, Lions and Tigers. Atlas ya está ahí sentadito, miren. Ahí está el de la chamarra, el de la chamarra gris. Ese es Atlas. Y ya van a empezar ellos, amigos. ¡Qué emoción! Ya después de, son diez y media, estaba supuesta empezar a las diez, pero ya. Fallas técnicas, ya saben que nunca faltan. Y pues ya, ya, amigos. ¡Qué emoción! Este es el de Atlas, ¿verdad? Amigos, en este sale el de Atlas. ¡Chonguitos! ¡Ay, qué emoción! Spitfire 2. Spitfire 2? Ese eres tú. Amigos, en esta sale Orion, este Atlas, perdón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, bacon! ¡No, I was in the one! ¡I was in the one! ¡I was in the one! ¡I was in the one! ¡Este es el de Atlas, amigos! ¡Ahí está el de Atlas! ¡Oh, we're in the one! ¡Somos el número dos! El segundo lugar fue Beric Barnett, con... ¡Oh, no ganamos! ¡No ganamos! Amigos, Atlas ganó el segundo lugar. Quedó en segundo lugar. No en primero, pero en segundo. ¡Qué emoción! Atlas está hasta por allá. ¡Segundo lugar! No, es que Atlas está hasta allá, amigos, ¿eh? Pero quedó en segundo lugar. ¡Esta ya es la segunda carrera! ¿En este está el tuyo? A ver, chécate. ¡No, es de Atlas! ¡No, Atlas ya pasó! ¡No, yo lo veo! ¡Oh, sí es cierto! ¡Otra vez va! ¿Por qué? ¿Por qué va otra vez? No, pero con diferentes carros. Ahora con diferentes carros. Es el que está hasta acá, de este lado, amigos. Es el último. ¡Viene, viene, viene! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos, amigos! ¡Ganamos, amigos! ¡Ganamos la segunda! Pero Atlas está en las nueve. ¿Está hasta por allá? ¡Ganamos! ¡Ganamos, Atlas! ¡Miren la reacción de la gente cuando ven ganar, amigos! ¡Qué emoción! ¿Si ganamos esta? Amigos, creo que ahora sí, esta ya es la final. Si ganamos, ganamos, amigos. Por favor, chonguitos, por favor. Atlas, por favor, por favor, Dios. ¡Queremos ganar! ¡Oh, no, nos ganó! ¡Ganamos segundo lugar! Segundo lugar amigos First up we're going to be seeing who took out the trophy for best paint and best designs for lions best paint goes to Derek Burnett with inviting Now for the Tigers best paint goes to Emmett A.K. Speedy Come here, no, no Come here, no Come here Who will win? Here they're going to give the trophies, friends for the ones who run the fastest in third place with an average speed of 195.3 miles per hour is Groobie Lion with Peter Increasing the average speed by an additional 4.1 miles per hour in second place for an average speed of 199.4 miles per hour is Atlas Bravo Bravo Atlas Segundo lugar amigos Good job Atlas Atlas come over here Yeah you got it baby Go sit with daddy with a blowing pace with a blowing pace of 200.2 miles per hour average is Barrett Barnett with lightning points And he won the first place friends That kid won the first place Yeah Atlas Good job Atlas is happy Friends here comes the of of Ryan please win you got it you got it you got it you got it so sharp no, 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 no no, no no Amigos esta es la segunda carrera que va a correr Orion en la primera quedamos en tercer lugar y pues ahorita a ver amigos porque esta sí se ve difícil eh los carros están super, super rápidos y de verdad quiero que gane mira ahora es uno dos tres el cuarto de la derecha a la izquierda es el cuarto ahí vienen 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 amigos ay come on Orion no oh no último amigos fuimos este es el último lugar no yo creo que Ryan ya no califica ay va a estar muy triste yo también ya estoy triste porque él él sí de verdad quería ganar amigos que estaba más mami ojalá y lo ojalá y lo gane mamita tercer carrera para Orion y ahora está en la primera línea de la derecha amigos con un corto un 36 con por favor no queremos llegar al final con el un drive ¡Vamos! 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 ¿Cómo está mi niño? ¡Vamos! 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 Mi amor Lista está bien está bien yo sé que querías ganar pero está bien Yo sabía que no quería comprar la última parte. ¿Quieres la última parte? Muy la última parte. No, había autos que estaban más lentamente. ¡Y yo quiero un churro! Mi amor, es nuestro primer año. Sí, no teníamos mucho tiempo para trabajar en los autos. Y no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Pero la próxima semana vamos a hacer mejor, ¿ok? ¿Puedo ver un smile? Todos queremos ver una sonrisita. Amigos, sí pues venimos a almorzar porque ya teníamos hambre. Y los nenes querían este chipotle. Y pues aquí estamos, amigos, comiendo chipotle. Ya mi bebé se siente más animado, ¿verdad mi amor? Sí. Hablar con tía Yadira y con Steven lo hizo sentir mejor porque sí estaba muy apachurrado, amigos. Pero, pero ya, ya este, ya está más animadito y lo trajimos a chipotle para que, para este, para que se sintiera mejor, amigos. ¿Por qué? Vivimos a Uncle Logan. Sí, el tío Uncle Logan está, el tío Uncle Logan. El tío está trabajando ahorita y, pues lo vieron. Sí. Y miren, aquí está lo que yo voy a comer, como siempre que venimos aquí. Yo, a ver, ahorita lo, ahorita se los corto. Yo se los corto, Adles. Es este, un bowl con arroz blanco. Aquí está, frijoles negros. Tiene salsa de olote, salsa roja que es la que pica. Tiene fajitas, aquí están las fajitas. ¿Viste? Crema y ya. Los nenes van a comer esta quesadilla y, mi amore, un burrito bowl. Y les voy a partir su quesadilla a los nenes porque no la partieron. Y tenemos chips para comer, chips con guacamole, que el guacamole ya se lo ha podido Adles. Maybe vamos a tener que comprar otro. Amigos, ya llegamos aquí a casita. Ya saben, me acaba de dar el mal del puerco. Tengo un sueño, pero se los juro que me caigo de sueño, o sea, mortal. Y yo venía pensando, ¿qué voy a hacer ahorita que llegue? No, primero me voy a apurar a hacer el quehacer. Después ya me voy para que tenga el resto del día para editar o dormir o lo que sea, ¿no? Ay, amigos, pero se los juro que no aguanto. Entonces, no sé, tengo tantas cosas que hacer. De hecho, teníamos que, si queríamos, esto era opcional, regresar a lo de las carreras. Porque como Adles quedó, este, fue ganador. Él tenía todavía la oportunidad de participar en la última, última carrera donde ya participan los ganadores. Del, el ganador del primero, segundo y tercer lugar. Todos los primeros lugares. Ay, no, no sé cómo está, pero el chiste es que tenía la oportunidad todavía de ganar. Entonces, su carro, por eso de él, no lo trajimos porque se quedó allá. Él va a poder participar en la carrera, aunque nosotros no estemos ahí. Y si su carro gana, ya sea el primero, segundo o tercer lugar de todos, de todos modos nos los van a guardar y nos los van a dar. Y, pues, ya nos venimos para acá. Creo que estoy indecisa si acostarme, descansar o empezar a chambear. Bueno, o sea, ahorita... No sé, ahorita... No sé. No sé.